Gracias, María. De nada, señora. Oye, ¿cómo te fue en la reunión que te pedí que fueras ayer? Ah, sí, señora Luisa, muy bien. Allá estuvimos con mi hija y nos dieron comida, imagínese. Y firmamos la lista que usted me dijo. Súper, María. Ya sabes, estamos con toda Confico. Claro, señora, estamos con toda Confico. Permiso. Tranquila, sígale la corriente. El voto es secretoski.